¿Qué tal amigos? Muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo desde el consultorio del Dr. Mario Burgosoto, especialista en nefrología y en trasplante de riñón. Doctor, gracias por recibirnos aquí en tu espacio, en tu consulta. Gracias. Sí, Ana, la verdad me da mucho gusto volvernos a encontrar. Ya tenía varios años que de alguna manera hemos platicado de temas mucho, muy interesantes con todo tu auditorio. Agradezco nuevamente la invitación y bienvenidos. Ay, doctor. Gracias, doctor. Es un gusto tenerte nuevamente en el programa, ya en una nueva faceta. Ya estamos en redes sociales, estábamos en la radio y bueno, tuve la oportunidad de entrevistarte cuando aquel primer trasplante de riñón en Mérida, Yucatán. Ya hace algunos años, eso tendrá aproximadamente 11 años ya, fíjate. El paciente aquel, se llama José Gabriel, todavía sigue muy bien. Afortunadamente el riñón sigue funcionando al 100%. Hemos hecho ya muchísimos más trasplantes, cosas muy innovadoras. ¿Cuántos lleva, doctor? Pues llevamos aquí en el hospital alrededor de ya 60 trasplantes, Ana. La verdad es que sí había un desarrollo muy significativo y con muchas historias muy bonitas que contar de todos ellos. De veras, esa época es bien interesante. No pensé que fueran 11 años, doctor, pero 11 años del primer trasplante tuvimos el privilegio de tener al doctor Burgos y al doctor Castillejos en el programa con ese primer trasplante, doctor. Y muy contentos de que nos recibas ahora acá y platicar, bueno, pues de la insuficiencia renal, que es un problema importante en Yucatán. Empecemos por el principio, ¿qué es insuficiencia renal, doctor? Claro, claro, Ana, muchas gracias. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de la función de los riñones. Es una enfermedad que cuando inicia es una enfermedad indolora. Es una enfermedad que el paciente tristemente no siente nada. No siente nada, digo tristemente porque si el paciente sintía algún síntoma, pues buscara la atención médica. Y desafortunadamente esta enfermedad es una enfermedad que no da síntomas y que se detecta con un simple examen general de orina cuando la enfermedad es inicial. Si el paciente no siente mal, pues el paciente no se hace ningún estudio, no acude a consulta y la enfermedad avanza. Es una enfermedad que cuando ya está en una fase avanzada, pues empiezan los síntomas, que son mucho decaimiento, que son pérdida de energía, que son inflamación de piernas, que es cambios en la coloración de la piel, que es sobre todo pues falta de concentración también, que son síntomas de que avisan de que la enfermedad pues ya ha llegado a un término pues bastante significativo y que el paciente ya necesita terapias mucho más complejas de dar, ¿no? Entonces aquí es muy importante la prevención, es muy importante la atención oportuna, Ana. Pero qué tanto, es interesante porque entonces no avisa, no hay síntomas. Sí, no hay ningún síntoma y desafortunadamente pues uno pensaría que son personas mayores y la verdad es que no. Tenemos niños, tenemos adolescentes, tenemos adultos jóvenes que desafortunadamente al no avisar la enfermedad, pues cuando vienen aquí al consultorio pues ya tienen una enfermedad avanzada que lo único que hay que ofrecerles pues es un trasplante o diálisis o hemodiálisis, que son cosas mucho o muy complejas que les cambian la vida. Doctor, algo bien importante, la causa, la causa de la insuficiencia renal, si no hay nada que nos avise, ¿qué puede causar? Mira, las causas son múltiples, la más frecuente en todo el mundo es la diabetes. La diabetes es una enfermedad devastadora para ver los órganos del organismo, entre ellos para la vista, el corazón, la circulación y los riñones. Entonces un paciente diabético que tiene más de 6, 7 años de diabetes puede tener insuficiencia renal y si esta enfermedad pues no se atiende pues continuará avanzando. No es la única causa, es la más frecuente. La segunda es la hipertensión. Hay muchos hipertensos en la calle que no saben que están hipertensos, que tienen la presión demasiado elevada y que al no atenderse la presión pues la enfermedad continúa avanzando. Pero en los pacientes jóvenes la causa es diferente. En los pacientes jóvenes la causa es una enfermedad rara que se llama glomerulonefritis. Parece un nombre, un trabalenguas el nombre, ¿no? Glomerulonefritis. Glomerulonefritis. Que es una enfermedad que se caracteriza porque las defensas del paciente, el sistema inmunológico del paciente reconoce a los riñones como un tejido extraño. Poco a poco las defensas del paciente empiezan a destruir los riñones hasta que la función del riñón se pierde. Y esta enfermedad es la que se detecta a través de un simple examen general de orina. A través de una muestra de orina de la mañana aparecen proteínas en la orina a través del examen general de orina. Y si esta enfermedad se detecta hay que hacerle al paciente una biopsia, tomar una muestra del riñón, se diagnostica la enfermedad, se trata y el paciente no llega a tener insuficiencia real crónica. Entonces las causas son muy diversas. En nuestro estado también las piedritas en los riñones es otra causa de este problema. ¿Podría ser alguna señal, tanta piedrita en el riñón? Porque además estamos en un estado, doctor, que el agua pues obviamente no nos ayuda en absolutamente nada. Sí, por supuesto. El agua de nuestro medio es un agua que tiene muchas sales minerales, mucho calcio. Y pues muchos de nuestros pacientes jóvenes tienen piedritas en los riñones. Y también sucede algo interesante, Dan, aquí también. Me ha tocado ver muchos pacientes que llegan a la consulta, un primer contacto de una enfermedad renal, que al hacerles un ultrasonido se encuentra que los riñones están llenos de piedras y el paciente jamás tuvo un síntoma de dolor. Entonces decir me siento bien no quiere decir necesariamente estoy bien. Entonces sí, ojo, hay que atenderse oportunamente y hay que acudir a vigilancia médica al menos una vez al año. Una vez al año realizarnos un general de orina que cuesta 140 pesos. Es muy económico y lo que podría indicar que hay algún problema, doctor, es la proteína o las proteínas altas en orina. La presencia de solamente con que hay un poquito de proteínas en la orina, eso ya puede ser un dato de alarma. También la presencia de sangre microscópica en un examen general de orina, que es sangre que no se ve a simple vista porque es muy poquito, también eso pudiera orientar hacia algún problema renal. Por supuesto es un diagnóstico que se hace de una manera muy sencilla, pero desafortunadamente poca gente se lo realiza. ¿Factores de riesgo? ¿Factores de riesgo? Híjole, nuestra vida cotidiana. Todos los días. El consumo de refrescos embotellados, el consumo de sal. ¿Qué es eso? ¿A cuántos de nosotros no nos gusta que de repente la jícama con chilito y con sal, las naranjas con salecita y chile? Chile. A quién no nos gusta también el consumo de comida rápida, que la comida rápida tiene muchos aditamentos que hacen que no se descompongan los alimentos. Todos estos conservadores, que están muchos de ellos a base de sodio, de fósforo, son factores de riesgo para enfermarse de los riñones. Entonces, la vida moderna favorece desafortunadamente la enfermedad de los riñones. Entonces, el vivir el ritmo de vida que estamos viviendo hoy y que nos exige este sistema actual que estamos viviendo, pues obviamente perjudica. Nos exige vivir rápido, nos exige dormir poco, nos exige terminar todo lo más pronto que se pueda y esto pues desafortunadamente sí lleva a la enfermedad renal crónica. El diagnóstico es sencillo. El diagnóstico es muy sencillo, con el examen general de orina se puede detectar oportunamente. Ahora, cuando ya hay insuficiencia renal crónica, la forma de etapificar qué tan avanzada está es a través de una química sanguínea. Con una prueba que se llama creatinina y con otra prueba que se llama urea, que son exámenes muy sencillos de sangre, no costosos, se puede estadificar pues qué grado de insuficiencia renal tiene el paciente. Claro. Doctor, también las complicaciones. Decías que muchas veces aquella persona diabética o el paciente diabético es más propenso a tener insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal. ¿Se podría complicar una persona diabética con la insuficiencia? Claro. La tasa de prevalencia y de incidencia, perdón, de la enfermedad renal crónica en los pacientes diabéticos es muy alta. Aproximadamente el 70 o 75% de los diabéticos no controlados pueden evolucionar a enfermedad renal crónica. Existe muchas veces la creencia popular que un paciente diabético que tiene niveles de glucosa promedio altos de 130 o 140 jamás se va a enfermar de los riñones. Y eso no es cierto. El paciente tiene que tener una cifra de glucosa similar o igual al del paciente no diabético. Entonces, a veces existe ese error en el entendimiento de las cifras de glucosa, pero un paciente diabético tiene que estar igual de niveles de glucosa que un paciente no diabético. Lo mismo sucede con el paciente hipertenso. Es muy importante que el paciente hipertenso tenga cifras de presión arterial normales. Muchas veces llega el mismo paciente aquí a la consulta y dice, oiga doctor, pues yo mi presión la tengo bien controlada, soy hipertenso, tengo 150, 100 siempre y me han dicho que está bien y eso para nada está bien. Es un paciente que está descontrolado y un paciente descontrolado pues evoluciona, o sea, la pérdida de la función del riñón, que es lo que queremos evitar. Tratamiento. El tratamiento es tratar de, bueno, cuando ya existe la insuficiencia renal crónica, porque una cosa es la prevención y para la prevención pues es evitar o controlar la enfermedad que está condicionando la insuficiencia renal, en el caso de los pacientes que tienen piedras en los riñones, pues evitar que estas piedras obstruyan el drenaje de la orina, en el caso del paciente diabético que su glucosa esté bien y del hipertenso que la presión esté bien, en el caso del paciente que tira proteínas, que tire la menor cantidad de proteínas posibles para que pues la enfermedad no continúe su avance, pero en el caso del paciente que ya perdió la función del riñón, es decir, que ya tiene insuficiencia renal crónica, pues existen tres modalidades de tratamiento, la mejor de ellas es el trasplante de riñón, que hoy día platicábamos de eso, pues hace ya 10 o 11 años, ya hace algunos ayeres, aunque seguimos estando igual de jóvenes. Ay, bueno, más o menos doctor, yo ya no, ya estoy más para allá que para acá. No, 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 al contrario, de ninguna manera. Entonces, platicábamos desde aquel momento y esto obviamente continúa siendo igual, todo paciente que tiene insuficiencia renal crónica es candidato a un trasplante hoy día, es rarísimo el paciente que no se pueda trasplantar, con el trasplante de riñón el paciente recupera una vida pues totalmente plena, recupera una buena calidad de vida, deja de tomar tantos medicamentos, su alimentación se hace menos estricta y regresa a trabajar, regresa a estudiar, la mujer que es joven puede tener hijos después del trasplante, al igual que el hombre. Entonces, el trasplante pues es hoy por hoy el tratamiento de elección, no es el único. Claro. Los otros dos tratamientos son la hemodiálisis, que se realiza a través de una máquina que realiza las funciones del riñón, limpiando la sangre, y la diálisis peritoneal que se realiza a través del abdomen, a través de un catéter que se coloca en el abdomen. Las segundas dos modalidades, digo, son modalidades que mantienen al paciente en buenas condiciones, pero que no se comparan para nada con el trasplante de riñón. Con un trasplante. ¿Y hay riñones? Ese es un grave problema que se tiene, Dan. Es muy triste, me toca ver pacientes muy jóvenes que tienen hermanos, que pudieran donarles, que tienen primos, que pudieran donarles y que desafortunadamente ninguno de ellos se anima a donarles. La donación cadavérica es un fenómeno que día con día va creciendo a pasos lentos, pero va creciendo. Hoy día tenemos mucha más donación que hace 10 años, afortunadamente. Las campañas de donación han crecido, pero quiero decirte que en el Estado existen alrededor de unos 350 pacientes enlistados en la lista de espera y que el número de donadores que tenemos serán, si acaso, a lo mejor unos 10 o 15 al año. Para el número de pacientes nuevos que tienen insuficiencia renal, pues la verdad es que la donación se queda muy corta. Entonces, hoy por hoy, en todo el país, la donación que más se lleva a cabo es la donación entre vivos. Entre vivos. Porque platicamos, si no mal recuerdo, una persona que tenga un trasplante puede tener los tres riñoncitos. Obviamente, dos no pudieran funcionar. Tienes muy buena memoria, Ana. Me impactó con tres riñones. Pero el trasplante es el que se agrega. O sea, no se quita el riñón, el que no funciona. Tienes toda la razón. Te acuerdas muy bien, por eso te digo que no ha pasado tantos años. Pero sí, la verdad es que a los pacientes que trasplantan no se les retiran a la mayoría de ellos los riñones. Los riñones. Los riñones se quedan en donde están. Es más, aunque se retiraran, siempre el riñón trasplantado se coloca en la parte anterior del abdomen. Entonces, no estorban los riñones propios. Y sí, pues uno lo vería quizás como un marciano, ¿no? Tres riñones. Tres riñones. De los tres, uno es el que funciona, Ana. Doctor, luego en otro programa me gustaría hablar sobre esa parte de la cultura de donación de órganos. Porque es bien importante, no solo en vida, sino también, cuando no, en la parte calabérica. Claro, por supuesto. Ñaga, Ñaga. Sería para mí algo muy interesante y sería muy útil para todo tu auditorio, ¿no? Porque existen muchos tabús, muchos mitos en cuanto a esto. Y creo que aclarar esas dudas sería muy, muy útil para todos nuestros pacientes y para la población en general. Prometido, doctor. Doctor, quiero agradecerte mucho que nos hayas permitido estar aquí en tu consultorio. En su casa, Ana. Por allá hasta afuera lleno de gente. Ahí vamos por afuera. Pero quiero agradecerte mucho, doctor, por siempre tener esa forma de ser sencilla, ayudar a las personas. Porque si informamos, es una manera de ayudar, de cierta manera. Y obviamente una eminencia médica, el doctor Mario Arturo Burgos Soto, especialista en nefrología, en trasplante renal y también en hemodiálisis, por supuesto. Ya tenemos, tenemos, ajá, el burro, ajá, hablando por delante. No, en Zenit también ya se encuentra, te encuentras, doctor, en el edificio de la Torre Zenit, aquí en Altabrisa, en la calle 15, en el consultorio 905, aquí en Fraccionamiento de Altabrisa. Y por supuesto, Hospital Star Médica, les voy a dar el teléfono, que ahorita se los ponemos por ahí en pantalla, 943-4412. O urgencias al 99-91-27-16-30. Es correcto. Doctor Mario Burgos, muchas gracias. Un placer. Bienvenidos a casa y te esperemos pronto. Más pronto que ustedes creen. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Entonces, como siempre, agradecemos a nuestros patrocinadores, que por ahí van a aparecer ahorita. Les mando un beso y que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias.